Pues nada, estamos aquí en la playa de San Andrés, en una islita y me he traído las bombas, así que intentaremos ir a correr para que veáis un poco cómo es. Esto es el balcón de la ciudad de San Andrés, que está en el norte de la isla, y llegamos hacia el sur, ahora vamos con viento a favor, porque aquí corre bastante la brecha y se nota. Aquí ya casi saliendo del pueblo de San Andrés, de lo que es el núcleo urbano, y a coger la carretera que rodea a la isla. Un sitio idílico. Uff, pasa que hace muchísima humedad, mucha calor, y no creo que la hora que hayas cogido para correr sea la mejor, porque eso de correr a las 2 de la tarde, como que no, pero bueno. Ah, me está bebiendo. Demasiada cerveza para hidratarse, y luego tiene lo que tiene. Uff, nada de las vistas. Están los árboles ahí, pero bueno, estoy aquí al piso, al fondo. Bueno, vamos a seguir Uff, estoy muerto ya Creo que me voy a autobautizar como Javier Cangrejo Un paso para adelante y tres para atrás Porque no hay manera, eh Uff, hoy he aguantado apenas ¿Cuatro kilómetros? No sé si es por el calor exigente que hace Que no me salen ya ni las palabras Por la suma de que estoy de relax Y el cuerpo está como out Por las cervezas que me tomo Ya que aquí como hace tanta calor Te bebes una cerveza como si fuese un vaso de agua Y yo creo que todo esto afecta Pero bueno El mismo, más o menos, es el mismo Sí, me he encontrado en Santa Marta O sea, que he buscado los líneos por llegar Al principio Porque es a... A nivel del mar, como ahora Vale Y todo suma Aunque sea corriendo y andando Todo suma A nivel del mar, como ahora Y todo lo que me hace es que me ha explotado Y todo lo que me hace es que me ha explotado que le dé unos puestos a la cabeza, pero bueno, vamos andando y vamos haciendo un poco. Siempre piensas haber hecho bien el apuntarme, seré capaz de acabar, pero vamos, mi pretensión es intentar hacer los 63 dentro de dos semanas en Santa Marta, del mar a la cima, 4.000 metros de primer sitio, los primeros 40 y pico son toda subida, porque subes hasta la cota 2.900 y tienes de tope 17 horas. Pues bueno, correremos poquito y andaremos muchito, que yo creo que es lo que va a tocar. Ya casi llegando desde el malecón, he podido correr un poco y allí al fondo, no sé si lo veis, es una pequeña isla que se llama Yoniki, la isla de Yoniki, que esto se ve que era territorio pirata de corsarios, de cuando los españoles cogían el oro prestado y nos lo robaban los piratas ingleses y franceses, porque nosotros no lo robábamos, hacía trueques, hacíamos trueques con los indígenas, les dábamos espejitos y nosotros nos daban oro. Venga, ya queda menos. Venga, venga, que ya está. A los 500 metros, ya está. Creo que me va a salir 8 a 8 un poco y en una hora, o sea que es fatal. Me vena. Me he vuelo. Me he vuelo a salir de todo. Me he vuelo a ir aquí. Me he vuelo a ir. No, no. No va. Ya está. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ya está. Ya está. Ay, ay. ửf. Ufff.